Solo tú, solo tú, conoces mi corazón Solo tú, solo tú, sabes mi dolor Solo tú, solo tú, conoces mi corazón Solo tú, solo tú, miras mi dolor JR Estudios Estudios, Estudios Y nosotros somos Gracias a Dios Director A tu corazón Con amor Para ti, Jesús Salta, Patristo, salta Y de esa patristo danza Salta, Patristo, salta Y de esa patristo danza ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la venida! ¡Arriba la mano, arriba la venida! Solo tú, solo tú, conoces mi corazón Solo tú, solo tú, sabes mi dolor Solo tú, solo tú conoces mi corazón Solo tú, solo tú miras mi dolor Muchos me critican, muchos me murmuran en este mundo malo Dios mío, ayúdame por favor Muchos me critican, muchos me murmuran en este mundo malo Dios mío, ayúdame por favor Ayúdame, ayúdame, sana mi corazón Ayúdame, ayúdame, te lo pido por favor Ayúdame, ayúdame, sana mi corazón Ayúdame, ayúdame, te lo pido por favor Tú eres mi escudo, mi fortaleza Cuando estoy solo y triste Tú vienes y me levantas Gracias Señor Esto me dicen Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vivo Gracias de Dios Para ti Jesús Con amor Saltando todos al canto Saltando todos al canto Saltando todos al canto Saltando todos al canto Batiendo la mano de aquí para allá Saltando todos al canto Solo tú, solo tú, solo tú, conoces mi corazón Solo tú, solo tú, sabes mi dolor Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, miras mi dolor Muchos me critican, muchos me murmuran en este mundo malo Oh Dios mío, ayúdame, 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 sana mi corazón Ayúdame, 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 sana mi corazón Ayúdame, 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 te lo pido por favor Y como se goza, mis amados pastores Willy y yo, Mochoa Castillo, Elizabeth Condor Siempre por mi iglesia, casa de oración, ayúdame, ayúdame, sana mi corazón Ayúdame, ayúdame, sana mi corazón Ayúdame, 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 te lo pido por favor Ayúdame, ayúdame, sana mi corazón Ayúdame, ayúdame, te lo pido por favor Ayúdame, 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 te lo pido por favor Ayúdame, 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 te lo pido por favor